¡Hola Michiros! Yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michiro. Este vídeo es un vídeo muy especial porque es un sorteo de una de mis ciudades que especialmente regalaré a muchos de ustedes. En realidad voy a sortear 25 copias de mi ciudad. Para participar va a ser muy fácil. Primero ve este vídeo completamente y muy cuidadosamente para que sepas las bases del concurso. El sorteo comenzará el día de hoy 25 de septiembre del 2018 y finalizará el primero de octubre del presente año a las 11 59 horas centro de la Ciudad de México. Se necesitará una cuenta de Facebook para poder entregar la ciudad. Los ganadores tendrán 48 horas para contactarme por mi página de Facebook, mi fanpage. No es mi Facebook personal, no Michiros, es por la página de Facebook. Dejaré los enlaces en la descripción de este vídeo. Como les comentaba son 25 ganadores los seleccionados y será al azar por medio de la página de Sandra Cires. También les dejo en la descripción el enlace a todo esto para que vean que es totalmente un sorteo super limpio. Reglas para participar. Primero, estar suscrito a mi canal y que tengas la campanita activada para que te lleguen las notificaciones. Segundo, comparte este vídeo en cualquiera de tus redes sociales con el hashtag Sorteo Michiro 10K. Ya sea por Instagram, Facebook, Twitter o en todas de manera pública. Ojo Michiros, el vídeo que compartan debe estar de manera pública. Si no sabes mis redes sociales, en la descripción estarán todos los enlaces. Tercero, dejar un comentario. Solo uno. Michiros, es solo uno. Diciendo que te gustaría ver en mi canal. Y coloca la red social y el nombre de usuario donde compartiste de manera pública este vídeo. Con el hashtag Sorteo Michiro 10K. Ojo, solamente se puede dejar un comentario por persona. Si comentas varias veces estarás descalificado. ¿Por qué? Porque la página con la que se realiza el sorteo identifica la cantidad de comentarios que tú realices. Ejemplo, si tú colocas un comentario Michi, gracias por el sorteo. Y luego colocas otro comentario donde dices Dónde publicaste tu vídeo y el hashtag y todas esas cosas. Ya son dos comentarios. Entonces, Michiros, es muy importante que sepan eso. Es un solo comentario por persona. El comentario lo pueden hacer tan largo como quieran, lo que ustedes quieran. Pero cumpliendo con todos los requisitos que les acabo de mencionar. Les deseo mucha suerte a todos. Si es primera vez que ves alguno de mis vídeos, bienvenido, bienvenida. Te invito a que te suscribas, a que toques la campanita, a que participes en este sorteo. Y lo más importante. ¿Qué trae mi ciudad? Pues Michiros, mi ciudad, es una ciudad completa. Juego desde hace más de 5 años, creo que ya a los 6 años ando jugando. Y tengo todo, 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 todo. Es una ciudad totalmente completa. Tiene recompensa millonaria. Tiene los objetos red, objetos de colección, todos los paquetes online. Michiros, es una ciudad completa. Además que hay alguno de mis construcciones que he subido a YouTube están en esta ciudad. Está el hospital, está el refugio de perros, hay una casa con refugio de venados, con muchos venados. Un colegio, muchas construcciones que has visto en mi canal. Así que participa, te deseo mucha suerte. Les mando un fuerte abrazo de oso a todos. Y nos vemos en un próximo video. Bye.